Bien amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del ingeniero Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana. Yo creo que él fue fundador de la Junta, ¿verdad? Y ex ministro de Agricultura. Osmar Benítez, le damos la bienvenida. Y la ocasión es propicia para uno hacer una revisión de separar los señalamientos políticos que la oposición hace y la realidad. Lo decimos porque aquí han ocurrido algunas cosas. Y siendo Osmar de la Junta Agroempresarial, en más de una ocasión señaló que la escasez y los precios altos son problemas. Pero que la escasez es el principal problema. Y yo quiero que él juzgue una gestión gubernamental en base al equilibrio que debe haber entre un productor que debe de ganar para seguir produciendo y un consumidor que debe de recibir un producto a un precio razonable. Y que no haya escasez. Ese equilibrio, Osmar, que tú lo has mencionado en otras ocasiones, es difícil lograrlo desde el poder. ¿Y cuál es el rol del gobierno en ese, buscando esa gestión, esa situación? Bueno, yo pienso que, primero, darles las gracias a ustedes. He tenido unos días que no venía por aquí y le he dicho al doctor y a mi amigo Fifi, que es que los sábados es el día que yo voy a mi Conoquito Plátano. Ya a esta hora yo estoy llegando a mi Conoquito Plátano. Pero, Fifi ha insistido y también mensajes del otro, bueno, vamos a ir por allá y después me voy a mi Conoquito Plátano. Pero volviendo a esa pregunta que es crucial, un momento como esto, lo que hay que decir que más que difícil es complejo. Y lo voy a explicar. Mire cuál es la tarea que tiene un gobierno. Partiendo de que todo el que llega a la administración pública, lo que quiere es hacer bien su trabajo. Lo que quiere es impulsar cambios, impulsar avances en el sector que le corresponde. Es muy interesante eso que tú comenzaste. Todos los gobiernos, todos los presidentes y todos los funcionarios quieren tener el éxito. Quieren hacer el éxito. Quieren hacerlo bien. O sea, nadie va a decir que déjame ir a joder el sector. Déjame, no, no, la gente va a trabajar. Ahora, ¿por qué digo que es complejo? Porque depende entonces de las circunstancias, decía Balaguer. ¿Por qué? Porque la función del Estado es promover el desarrollo, promover el avance económico, crear un marco regulatorio, un marco legal que incentive el crecimiento de la economía y que favorezca el desarrollo de la sociedad. Ahora, para lograr eso, tú estás en una disyuntiva, en una coyuntura muy difícil. Tú eres ministro de Agricultura. Fíjate cómo son las cosas. Entonces, el ministro de Agricultura tiene la tarea de fomentar la producción nacional, de fomentar la oferta de alimentos, de asegurar lo que este país ha logrado desde hace más de 40 años. República Dominicana es uno de los países privilegiados que puede decirle a cualquiera en el mundo de que nosotros somos autosuficientes en la producción de alimentos y tenemos soberanía alimentaria en la República Dominicana. República Dominicana, créanmelo, produce más del 85% del consumo. Y cuando te dicen que la autosuficiencia que tenemos es producto de un ensamblaje que realmente nosotros no producimos. Es posible que así sea, pues es un ensamblaje dominicano. Entonces, ¿por qué eso? Primero es, el ministro tiene que asegurar la producción. ¿Qué es lo que vamos a hacer para producir más? Preparación de tierra, semillas, agricultores convencidos y comprometidos, financiamiento y la gracia de Dios. El clima. Ahora, la función del comerciante es, yo voy a comprar estos bienes agrícolas, pero yo quiero ganar dinero. O sea, la tarea de él es hacer tu trabajo para ganar dinero, que no es ningún pecado ganar dinero. En las condiciones comerciales, siempre y cuando sea dinero ganado de manera lícita. Pero, el comerciante quiere ganar dinero de una mercancía que hay alguien que se pasó nueve meses, un año produciéndole y normalmente el comerciante le carga un 30, un 40 a algo que el agricultor se está ganando, un 3, un 4, un 5, un 10. Dijiste, dijiste, va a seguir en la misma tónica, que todo funcionario y todo gobierno siempre tiene la buena intención de resolver cosas, pero a veces las circunstancias y la economía, porque funcionario bueno es el que el presupuesto le suple lo necesario. Pero, siguiendo ahí, usted está hablando de eficiencia en la producción. Yo le pregunto, ¿la eficiencia en la producción nacional depende de los gobiernos, del sector privado o del pequeño productor? Voy a ir en el segundo tramo a responder eso. Porque de la primera pregunta me faltaba una pata. Del otro lado, el agricultor que quiere producir comida para ganar dinero, el comerciante quiere vender para ganar dinero, pero del otro lado está el consumidor, del otro lado está Julito Jacín, del otro lado está Fifi Santos, Ivón García, que quiere ir a comprar la comida a un precio razonable, ajustado al magro presupuesto que tienen las madres de familia, de los segmentos más pobres. Yo tengo 200 pesos para hacer la comida. Entonces, ¿cómo combinamos eso? Es una complejidad, ¿cómo combinamos eso? Entonces yo le decía, cuando yo era ministro de Agricultura, la primera reunión que yo hice fue del sector arrocero. Porque al medio también me subieron un peso al arroz. Yo lo convoqué y le dije, no, yo estoy llegando aquí, ustedes son mis amigos, ustedes no pueden venir a subirme el precio al alimento más importante del pueblo dominicano, ustedes están echando una vaina a mí, su amigo, que lo ha defendido toda la vida, pero también traía una vaina al gobierno y le advertía a los agricultores en ese momento lo que siempre le he dicho en la Junta de Agricultura Dominicana, no provoques al gobierno, nunca provoques al gobierno, porque tú no sabes cómo el gobierno va a reaccionar. Tú le subes el precio a un alimento básico a la población, como dijo Hipólito Mejia una vez, que toman hasta el gobierno por esa vaina. Entonces tú le subes el precio, entonces el gobierno no se puede dar, el gobierno no se puede dar, tiene que actuar. Entonces, ¿qué pasa al gobierno? Entonces el gobierno toma medidas, como una de las medidas que siempre toman, bueno, espérate, si me subió el precio, ministro, óigame, autoríceme una importación de arroz ahí, de tanto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que tenemos un mercado cautivo aquí, debemos ganar razonable, debemos decir que el comercio es razonable, pero no a costa del consumidor, porque el consumidor son más que nosotros los agricultores, son 11 millones de consumidores, nosotros somos 350 mil agricultores en este país. Entonces nosotros tenemos que tener el balance. Yo le decía, no peleen con el gobierno, negocien con el gobierno. Mire, Carlos Aquino González, su amigo personal, y amigo de Fifil, que fue un ejemplo en este país. Cuando fue presidente de la Junta Comercial Dominicana, en el año 91, propuso una resolución del Consejo Directivo de la Junta, de que la Junta Comercial Dominicana siempre iba a ser una institución de colabora con el gobierno, no importa el gobierno. Es una institución de apoyo al gobierno, no importa el gobierno, porque, decía don Carlos, si al gobierno que sea, con que estemos lidiando, le va bien en su política agropecuaria, ¿quién es que se beneficia? Los agricultores. Ahora, si nosotros llevamos al gobierno a que le vaya mal, se joden los agricultores. Y por eso, la Junta, usted nunca ha visto la Junta criticando a ningún gobierno. La Junta, de hecho, es una institución gobiernista. El gobierno de Julito Hacín, apoyamos a Julito Hacín. Ahora es FIFA, apoyamos. Porque en la medida que nosotros, Balaguer me dijo a mí eso. Balaguer me dijo a mí, no pelees con el gobierno, negocia con el gobierno, negocia, consigue cosas para tu gente. Nunca pelees, porque tú peleas, y tal vez ganas, pero a ver que hay una gente vaca con el doble por dentro. Sí, pero yo he visto, Omar, que ustedes tienen, no una logia, no, el sector agropecuario a su más alto nivel, desde Fernando Álvarez y Aquino González, como que hay fuera de algunos que llegaron amigos, que llegaron por razones de estrategia y Balaguer, como el caso de Villa Álvarez y de Toral, pero cuando tú los oyes hablar, te parece que estás hablando del mismo gobierno. Por ejemplo, ayer se le preguntó algo al ministro actual y es, ¿qué usted cree que hace falta? Me dice, tecnificación, eficientización, que eso, Omar Benito, el 22 de marzo del año pasado no lo dijo, que es una aspiración, ¿qué se necesita? Financiamiento, más financiamiento, cómodo, es decir, que parece o que las necesidades son las mismas o que la agenda del sector agropecuario es la misma. Sí, mire, yo recientemente terminé de leer un libro de don Víctor de Payamera sobre los discursos de don Víctor de Payamera y también estoy leyendo por segunda vez un libro sobre la biografía de don Luis Krauss Bogat. Es increíble, Julito, que los discursos del año 1963, 64, 72 tienen el mismo mensaje. hay que leer esa biografía de don Alejandro Bullion, para ustedes que dice Alejandro Bullion, banquero del sector agropecuario y es el mismo mensaje. Creo que todos hemos identificado cuáles son los puntos nervios básicos. Aquí, sí, pero acuérdate que Alejandro Bullion fundó un banco, pero ¿sabes cuáles fueron las causas por las que fundó el banco? Fue la negación de un financiamiento para un proyecto agrícola. Él era agricultor. Fernando, don Alejandro Bullion era productor de banano y ganadero. Pero volvemos. Entonces, cuando uno ve los ejes transversales, ¿qué es lo que impacta por igual a todos los sectores? Que no diga el sector o cero, el sector o bichuelas, no, el crédito. Todo el mundo está de acuerdo que el crédito es fundamental. Segundo, la titulación de tierras. Ese programa que inició Danilo Medina masivamente y que el presidente Abinader lo ha continuado masivamente, titular de tierra a los agricultores que los empodera para poder acudir al préstamo al banco. Le da derecho de ir al banco y decir, sí, aquí yo tengo esto. Y que bien dirigió doña Margarita Gil, mi amiga, Ida de Tiempo. El tercer elemento es la investigación, el desarrollo, la innovación, la tecnología. El cuarto, la extensión, la capacitación, la educación. El quinto, señores, es la infraestructura. Mira en estos fenómenos naturales. El impacto mayor en la zona rural es infraestructura, carretera, puente, camino vecinal, vía de acceso. Infraestructuras productivas. El sexto, es una política de promoción de las exportaciones. O sea, exportemos más. En la medida que el país exporta más bienes agrícolas, en esta misma medida el país produce bienes de mejor calidad para el mercado local. El séptimo que hemos discutido es el tema agricultura y medio ambiente. Precisamente, una semana antes de este disturbio tropical, a intención de la Fundación Popular, del Banco Popular, del Ministerio del Medio Ambiente, de la Comisión de Cambio Climático y de un grupo de empresas por el cambio climático, por el clima. Nosotros hicimos un taller allá en la Junta de la Universidad de la Universidad y mi palabra de bienvenida fue decirle, señores, el cambio climático no es un titular de periódico, ¿eh? Y si hay gente que sabe eso, ustedes y yo, no, nuestro vecino. Porque nosotros, los tiempos nosotros, ustedes recuerdan que se decía que las lluvias eran de qué mes. Las lluvias son de de mayo. Ajá. Ahora las lluvias son de cualquier mes, ahora las lluvias son de noviembre que nos están dando. Tormenta, hoy no es, en el 2007, fue en esta época. En que la bellera se sembraban en Santa Lucía. Exactamente. Entonces, todas esas cosas han cambiado. El día más claro llueve y cuando es más lluvioso sale el sol. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para prevenir y mitigar. Prevenir y mitigar. Entonces, quiere decir que esto de lo que ha pasado con estos impactos de esta lluvia, de una cantidad increíble, como dice doña Gloria Ceballos, acumulados de lluvia, ¿no? La acumulada de lluvia. Nos enseña a nosotros que estando en una ruta de huracanes y siendo un país tropical, nosotros tenemos que prepararnos para evitar daño a la oferta de alimentos. Eso es lo que se ve. Cuando estas tormentas impactan en la comida, es que eso va a afectar la oferta. Si impacta la oferta, si no hay oferta, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Y qué va a pasar con nuestros clientes que son los consumidores, que son la parte más importante de la agricultura? Los consumidores. Por eso, cambio climático es importante. El otro tema que nosotros tenemos como agenda transversal, que es igual para todos los sectores, es el tema que tiene que ver con la política fiscal, política fiscal de apoyo al sector agropecuario. Desde que nosotros comenzamos, yo voy a cumplir 39 años en la Junta, todos los gobiernos dejo de blanco para acá, todos los presidentes, Julio, lo he escuchado decir lo mismo, el sector agropecuario no es de interés fiscal para el gobierno, porque el rol social del sector agropecuario es más importante que los chistes de impuestos que tú puedas conseguir. Omar, mira, uno tiene la tranquilidad y la confianza de cuando se habla contigo, uno habla con una persona que está por encima de la mayoría de los políticos que han desempeñado cargos de ministro, por una razón, tú diriges una institución que reúne el sector productivo de aquí a su mayor nivel que es la Junta Agroempresarial. Por tanto, primero por tu manera de ser y después porque no tienes de por de decir la verdad. Nosotros te vamos a plantear sin pedirte excusas un problema para que tú desarrolles este tema. que es el perfil de un ministro. Nosotros tenemos una historia que desde 1966, como dijiste, como dijimos ahorita, hasta hoy, salvo algunas veces que no han sido desempeñados, Fernando Álvarez primero y Carlos Aquino luego siempre han estado ligados a todos los ministros y a ninguno se le ha ocurrido levantar su voz en contra de esas dos gestiones. Ni siquiera Fernando con el tema del CEA, como que siempre han sido unos santos del área. Luego vino la discusión si un técnico o un empresario al punto de que hoy, hoy, hoy se dio el caso de que yo creo puede que esté equivocado que el secretario anterior que era usted fue un industrial de un producto, de productos agropecuarios, pero además su principal suplidor es el actual, es el actual ministro que le suplía a los plátanos. esa situación produce una solución de continuidad que solamente se rompe cuando algún ministro es acusado de que es empleado, por ejemplo, al ministro ¿cómo se llama el de la vega del arroz? Esteve Esteve acusado de tener intereses comunes con Peralta. o el caso de uno que fue suspendido porque tomó medidas en favor de un productor de habichuelas, de un importador de habichuelas y de exportador de aguacate. La pregunta es ¿qué es mejor un técnico o un empresario agropecuario en el ministerio? La verdad es que hemos visto de todos los modelos empresarios y técnicos y yo pienso que no hay un modelo específico. político o sea, tiene que ser político Fernando en adicción política pero una vez y gente totalmente desligada una vez es que el mismo sector es político exactamente es un sector muy político como lo que decía el ministro el ministro tiene que estar cuidando que haya producción pero también te está cuidando que no le sube el precio a los consumidores a un ministro de este país lo destituyeron por el precio en una del arroz cuando el presidente Balaguer le preguntó y usted sabe el precio de arroz y estoy haciendo un estudio y ese mismo día lo quitó y esas son de las cosas que se nos quedaron siendo el arroz el principal producto que el Dere Kata le dio duro hay un ministro que fue presidente de una cooperativa de arroceros bueno pero le digo esto ha habido ministros empresarios que han sido que han hecho buena gestión y ha habido técnicos ministros que han hecho buena gestión y eso depende mucho de tres cosas primero si tienes respaldo político del presidente yo tenía respaldo político de Daniel Medina y le voy a explicar porque segundo si tiene cuarto yo a mí no me faltó dinero si tiene cuarto el departamento o si tiene cuarto el ministro el departamento el ministerio el ministerio si tiene presupuesto y tercero que tenga carácter independiente para decirle al pan pan y al vino y yo voy a contar mi experiencia yo fui al gobierno de Daniel Medina como representante de la sociedad civil yo no soy miembro del partido de la región dominicana ni el PRM ni el PRD ni el partido yo era balaguerita por mi mamá pero nunca fui miembro o sea pero nunca he sido ningún partido pero sin ser peledita porque tenía respaldo político entonces ahí eso es lo que quiero decir yo soy amigo personal de Daniel Medina y le agradezco a Daniel Medina que me dio yo señores de Balaguer para que yo fui asesor de todos los presidentes yo soy asesor ahora mismo de Luis Abinader de todos los presidentes yo soy un técnico pero fue a Luis a Daniel Medina que le agradezco que me puso de ministro ser ministro en un país donde hay 22 ministros de los cuales hay 18 titulares y 4 que son sin funciones es un privilegio un país de 11 millones de pesos de personas y me dio ese privilegio pero además me dio respaldo político respaldo político que cuando yo llego a agricultura yo me encuentro que hay 8 8 enlaces oiga esto entre el ministro y el director regional enlaces enlaces pero el director regional que es el que está al frente guayando la yuca gana 100 mil y el enlace gana 150 mil entonces la función del enlace era hablar con el ministro mira dice Julito que quiere dos cartillas entonces el enlace es decirme que quiere dos cartillas entonces el enlace le doy la dos cartillas el enlace es decirle yo dije pero por qué siendo Hipólito Mejía presidente porque cuando había un conflicto yo escuché que él llama a un miembro de la junta monetaria y a un cuñado que era de la presidencia para resolver un problema agropecuario un grullón y usted ¿por qué? bueno por eso mismo yo he sido un yo nunca he sido político pero tampoco he sido político partidario porque tiene que aprender a manejarte políticamente es una cosa ser político partidario son políticas diferentes exactamente entonces cuando yo llego ahí que yo veo ¿eh? Michelle Michelle que hay ocho personas ganan 150 mil cada uno mientras el director regional gana 100 yo digo yo no necesito ningún enlace con el director el director regional es el ministro en su zona tú no puedes estar con un embajador en el medio me lo volé los ocho ¡ah carajo! los miembros del comité político que cada uno tenía uno de esos y las cosas a llamándome a mí pero espérese que es un compañero del partido le va a ir y le digo yo mire déjeme darle usted está llamada equivocada yo le voy a detener al presidente y me diga que lo llame a él porque el político es él yo soy un técnico yo no necesito un enlace yo voy a trabajar directamente con los directores regionales el presidente del amigo me dijo a mí mira los viceministros y los directores regionales son cargos políticos para tú cambiar a esa gente tienes que hablar conmigo y yo hice eso mismo y pudimos cambiar algunos algunos no eran necesarios cambiar eran gente muy buena pero yo necesitaba un intermediario pero yo me ahorré señores ocho por ciento cincuenta mil ¿cuántos son? multiplico un millón y pico de pesos con un millón y pico de pesos yo pude nombrar dividido entre treinta y cinco yo nombré ciento sesenta y ocho agrónomos nuevos de agricultura solo agrónomos agrónomos y nombré cuarenta y siete veterinarios en ganadería ¿por qué? porque la mayor parte de los agrónomos son de la edad de este señor que está aquí de la edad mía la mayor parte de la edad de nosotros son gente que tienen ya casi setenta años entonces son los que están ahí que ya están cansados ya han dado su vida nosotros tenemos que pegar una relación un grupo de relevo para prepararlos con esos mayorcitos para que les enseñen los trucos de trabajar en el campo oye con eso ahorro en el despacho del ministro don Julio Jacín se gastaban treinta y cinco mil pesos mensuales del bufé del despacho de comida treinta y cinco mil mensuales y yo digo pero aquí hay un comedor que comen los empleados y por qué hay que tener esto eso treinta y cinco mil perdón mensuales diario diario yo decía presidente mire yo yo necesito dinero yo tengo dinero agricultura tiene dinero lo que hay que cambiar buscar el uso y eliminé eso y yo comía en el comedor de los empleados ahí abajo y de todos los empleados míos que estaban en el despacho para abajo demagogia hombre demagogia demagogia no Julito porque treinta y cinco mil ¿sabes qué me permitía? nombrar treinta y cinco un agrónomo diario no te dejaban tranquilo en el comedor pero ingeniero en el caso del perfil del ministro lo correcto que hablábamos de manejar la parte política tener dinero en el ministerio y lo tercero yo decía agricultura tiene cuarto hay que cambiar la forma de gastar entonces lo primero tener reparo boludo tercero el segundo tener dinero y cuarto tener la independencia tú decirle a los políticos perezo yo no puedo justificar tener una persona ganando en Santiago que había uno ganado en Santiago ganaba cuarenta mil pesos porque era un compañero del partido yo le dije no hay mal problema tráguemelo para acá mire usted ahora todos los días usted va a salir a la calle va a mirar al cielo va a tomar una foto va a dar un reporte del clima va a decir a mí voy va a llover o no va a llover y yo le pago si usted no hace nada yo no le puedo pagar y cada vez que iban con la queja donde no me dicen no vayan a hablar con el ministro me reparo usted le asignó funciones relativas yo no puedo pagar a la gente que no trabaja ahora que pasa hubo directores de instituciones del estado yo era el presidente me dijo a mí oiga usted tiene que asumir el liderazgo del sector y usted tiene la fuerza para eso todo el mundo tiene que alinearse bajo la línea del ministro esa vaina dice que ganadería anda por un lado y el ministro por otro lado eso no se puede y el instituto va a ir por otro lado y el iré por otro lado todo el mundo tenía que hacer el gabinete de cooperación tenía que reunirse todos los meses conmigo y dame un informe cada titular y yo de eso hace un resumen al presidente mensual de cada institución y hubo un director que se sentía muy político y una decisión que tomamos de ajustar el precio los sueldos de los agrónomos porque el presidente me dijo a mí resuelve ese tema de los gremios año y año los gremios protestando yo me reúno después que a mí me pusieron en posesión mi primera reunión fue con los gremios ahí mismo y me traen 11 temas de reclamaciones o reivindicaciones las pensiones de los las pensiones la categorización la categorización del salario el tema de oficinas dignas el tema de movilidad el tema de recursos para trabajar y yo cuando vi los 11 puntos y yo pongan un 12 porque yo soy católico yo los 12 los 12 apóstoles ¿y cuál es el 12? el que usted quiera ¿saben lo que fue el 12? a los gremios que tienen la ADE tienen sus locales en la provincia le arreglé todos los locales señores yo construí las 8 regionales nuevas eso daba asco daba pena era indigno la oficina de un director regional que tú ibas al baño era con una barrica dentro del baño para una cuesta para tú echarle al baño al inodoro Omar los productores vayan a ver la oficina de la NASA que le hice y comencé a construir la oficina de la zona y compré 86 tractores nuevos pero eso fue con lo cual eso fue con lo cual de la subasta compré 100 camionetas nuevas agriculturas tenía tiempo señores yo compré 2.500 millones de pesos cada vez que usted hace una afirmación crea una interrogante el dinero de la subasta no encarecía los productos mira el tema de la subasta era un tema que pudiera encarecer el precio de los productos si no poníamos un tope para la liquidación pero esa fue la propuesta mía de hecho con mi amigo Luis Ramón Rodríguez lo hicimos y comenzó a funcionar bien así pero en una reunión que teníamos el equipo al más alto nivel alguien dijo una subasta es una subasta tú no puedes una subasta y cuando llega tanto ya no una subasta es una subasta el mercado que define y una subasta hacia la baja no convenía la subasta hacia la baja puede convenir para compras gubernamentales para compras gubernamentales si tú vas a comprar alimentos para el plan social de la presidencia o alimentos para el INAVIE o alimentos para el Ecuador económico la subasta debe ser a la baja el gobierno dice estas son las cualidades que yo quiero el que me venda al menor precio yo lo compro ahora la subasta de colocación de licencia de importación en toda parte del mundo según la versión del comercio son subastas abiertas y de los 126 países de la OMC que habían firmado los acuerdos de la Ronda Uruguay y los acuerdos de la OMC de esos habían 34 países dicen que toda la asignación era por subasta inclusive Estados Unidos hacía subasta por el tema del pollo hacia arriba si la subasta subasta normal si fuera su decisión usted manejó desde Luis Ramón Rodríguez la Junta Agroempresarial conoce el proceso de la subasta y todo cuál es qué usted haría cuál es el proceso borrón y cuenta nueva qué es lo correcto con la asignación liberar todo el otro día tuve la oportunidad de entrevistar a Ramón Hipólito Mejía un empresario totalmente fuera de conocer el sector y te dice a ti eventualmente eso es lo que hay que quitarlo abrir todos los permisos y que venga oferta y demanda esa es una oposición segunda posición volverlo a llevar a la YAT y hacer una subasta tercero subasta hacia arriba subasta hacia abajo o cuarto manejar los permisos como uno ve que se manejan ahora que es por ejemplo bien cerrado una comisión completa de personas que son las que asignan esos diferenciales para tratar de controlar que no sean tan directos los permisos ¿qué usted propondría? le voy a decir una cosa para mí las subastas son el mecanismo más transparente de asignación de los permisos y quiero aclarar algo aquí que lo he dicho públicamente responsablemente las subastas de las licencias de importación son los mecanismos en toda parte del mundo que mayor transparencia le dan a la asignación de los permisos hay una cosa que la gente quiere como ocultar o tapar los permisos de importación en la República Dominicana siempre se han vendido siempre aquí nunca ha existido el sistema de que el primero que compra el primero que se sirve lo vende ante el que se gana la subasta oiga siempre se han vendido la diferencia entre la administración la decisión discrecional de asignar los permisos y las subastas es que las subastas primero le avisan al público que es lo que se va a comprar y se define cuál es la cantidad segundo dice cuándo se va a traer no traerlo cuando llegue la cosecha de San Juan cuando llegue la cosecha de arroz no no cuándo se va a traer dice tercero tú sabes quién compró y qué cantidad compró y cuarto y lo más importante es que las subastas se pagan con cheques certificados se reciben y se envían los fondos a la tesorería nacional la diferencia es que cuando tú lo haces administrativamente y se siguen vendiendo y se venden siempre se han vendido los cuartos van al bolsillo de un tercero esa es la realidad si pero un regalito ahí en ese tema no es grave esa es la realidad yo no soy chino aquí nadie es chino nosotros somos así ahora que el tema de las subastas pudo haber impactado el tema de precios sí porque hay que poner un precio tope sí pero ese precio tope Omar aquí se discutió cuando vino el primer año de déficit de azúcar se habló de que se le otorga a los ingenios el 70% no que ellos importen la azúcar entonces se dijo pero si son inoficientes porque se le va a premiar dándole la cuota de importación ese fue uno después se habló de dárselo a los detallistas y a los mayoristas para que ellos dicen pero esos son los principales especuladores realmente que se puede hacer para evitar la comercialización del permiso la comercialización del permiso es difícil controlarla salvo que no se haga en un programa definido que controla las etapas del proceso como se hace en la gasolina tiene un precio de paridad luego tiene un precio de transportita tiene un precio de dosas y tiene un precio de dosas cada uno tiene su margen y eso se puede hacer ahora en el caso del azúcar yo quiero decir la industria azucarera dominicana es una de las actual es una de las de la industria más eficaz más eficiente en términos de productividad son gentes calificadas lo que está pasando en la industria azucarera dominicana es la razón Estados Unidos los americanos no son pendejos y por alguna razón ellos le dan a dominicana la mayor cuota azucarera del mundo que dan a la República Dominicana porque tienen en dominicana un proveedor confiable eso no es que no que espérate que no pude cosechar y sacando camiones por atrás pero multaron a Román este año si la multaron por un tema por una razón que la Junta de la República Dominicana fue la institución que se le va a decir que los estadounidenses están equivocados y violaron el acuerdo del Derecafta con esa decisión y yo se lo demuestro y que traigan al gringo que más sabe de eso aquí el proyecto de la Junta que les voy a demostrar que violaron el acuerdo del Derecafta ¿y en dónde lo violan? primero porque no lo notificaron segundo porque eso tenía que ir a conciliación y tercero tenía que ir a un tribunal previsto en el acuerdo de solución de controversias tomaron una decisión unilateral y fue una violación del acuerdo yo lo dije y lo mantengo eso y yo se lo digo desafío a cualquier gringo que sepa negociaciones comerciales que es mi área de especialidad porque usted fue que negoció el Derecafta yo fui el jefe negociador del Derecafta a petición del sector agropecuario a Hipólito Mejía cuando anuncia el presidente Hipólito Mejía que va a negociar el Derecafta que está pidiendo para no quedarse fuera con el Corte de Centroamérica la Junta Aropecuaria Dominicana encabezada por mí hicimos una rueda de prensa ese lunes y está en el periódico en primera plana donde la Junta decía presidente gobierno el sector agropecuario no necesita negociar un acuerdo de comercio en este momento en el 2003 nosotros dijimos nosotros todavía estamos en el mejor de los mundos ¿cuál es el mejor de los mundos? nosotros teníamos acceso al 85% del mercado americano mira libre de impuestos pero de allá para acá cerrado nosotros lo que tenemos que hacer es esperar que termine el programa de la iniciativa Reagan que terminaba en septiembre del 88 nosotros nos faltaban 5 años beneficiando del mercado americano no tiene que darle nada cuando cuando dijo el presidente y por que existía un acuerdo previo el plan Reagan el plan Reagan no dio a nosotros espacio para entrar el 85% pero nada más era de 10 años no fue del 2003 al 2008 entonces que no dio Reagan eso libertad para entrar el 85% que no podíamos entrar ni bomba atómica ni aviones de guerra ni tanque nosotros no hicimos eso pero comida podemos entrar gratis entonces yo dije en esa rueda de prensa que el país no necesitaba hacer un acuerdo de comercio en Estados Unidos hasta el 2008 porque teníamos libre de aquí para allá y de allá para acá cerrado y le dije al país si nos sentamos a negociar con los americanos si tú estás libre de aquí para allá ya tú lo tienes de aquí para allá te vas a negociar claro que tú vas a negociar el mercado tuyo es ellos lo que quieren es el tuyo y así fue cuando llegamos al punto de eso Hipólito Mejia me llama y voy a desayunar en su casa con él que me desayuno y ceno con Hipólito cuando yo quiera porque yo soy un protegido de Hipólito yo tenía 17 años Hipólito él fue el primero que fue a su oficina cuando yo tenía 17 años Hipólito me dio una beca de 50 pesos yo estudiando en Elisa de 50 pesos mensuales cuando mi mamá maestra ganaba 180 me mandaba 20 pesos yo estudié en Lucama Jaime en Santiago Hipólito me gané la beca me dio una beca no me la dio a mi Salisa me la dieron a mi y yo venía a buscar esos 50 pesos en mi hipólito todos los meses que eran muchísimos oye pero yo llamé a mi mamá para decirle que no tenía que mandar los 20 pesos y se arrancó a llorar porque ella me estaba dando el 20% de su presupuesto a mi para que su hijo estudiara en Lucama y más entonces que Hipólito Mejia cuando voy a su casa me invitó me dice yo vi las declaraciones pero nosotros tenemos un acuerdo que los gringos dicen que hay que negociar todo si no no hay acuerdo entonces yo tengo la presión me lo dijo y es verdad que la tenía del sector Zona Franca que decías si no firmamos se van a ir para Centroamérica del sector Telecomunicaciones del sector La Banca del sector Servicio Hipólito me dio esa presión entonces yo dije bueno pues entonces mire presidente dígale eso a los líderes del sector agropecuario el sábado la semana que viene tenemos el encuentro del líder del sector agropecuario nosotros lo invitamos ahí Hipólito fue Hipólito fue el sector entero ahí habían 400 líderes presidentes de organizaciones Hipólito dijo señores tenemos que negociar entonces ahí se cagaron ellos si pero que nosotros no vemos negociadores de nosotros para defendernos nosotros ese equipo que está ahí nosotros no nos representa entonces ahí Hipólito anunció y está grabado no no yo le voy a poner a ustedes como jefe de negociación a uno de ustedes yo le voy a poner a Omar Benítez yo era que estaba ahí dirigiendo la reunión él va a ser el jefe negociador y que pasa al otro día el decreto ahora que hizo Hipólito que ha emitido un decreto pero sin embargo hay una parte usted negoció ahí las extensiones de los años ¿sabes lo que dice Hipólito? Hipólito pone ahí que el jefe de negociación de agricultura no respondía a la jefa del equipo negociador que era Sonia Guzmán sino al presidente directamente con eso me dio mucho poder pero me creó un problemita después yo tenía yo tenía un equipo de negociación pero yo respondía al presidente cada cosa yo tenía que decir al presidente antes de decirlo a doña Sonia y eso me generaba disgustos algunas dificultades dificultades entonces todo lo que hicimos ahí cuando el arroz y la propuesta de negociación que la tengo escrita es que nosotros no queríamos negociar ningún sector sensible ¿y dónde vienen los sectores sensibles? desde Balaguer ya en el 94 Balaguer me manda a buscar a mí que yo era asesor desde el 87 y me dice incluso era asesor comercial digo yo presidente era asesor en negociaciones comerciales no es comercial Balaguer me dice Benito lo importante usted es asesor del presidente es lo que es importante este título no es bueno usted me dice váyase a Ginebra para que me diga qué fue lo que pasó porque el equipo de él del secretario técnico había hecho y a él le dieron la información de que no habíamos protegido ningún sector sensible mientras Japón puso 1200% de impuesto al arroz nosotros pusimos que teníamos que ser considerados de 40 el arancel era 35 nosotros podíamos subirlo a 40 pero Japón puso 1200 Estados Unidos puso 360% Suecia puso 840% y la Suecia no puso arroz y nosotros 35 y nosotros 35 Omar los temas agrícolas pero perdón son fascinantes si tú lo subías al 40 tú puedes traer el volumen que tú quieras era abierto entonces ahí comenzamos la negociación de la rectificación técnica que el técnico de los homens se fue que nos dijo técnica no puede hablar de la relación comercial porque los países no van a aceptar y se protegió el arroz con un arancel de un 132% de impuesto del 94 al 2004 con una tasa de desmonte anual cuando llegamos al 2004 de la negociación este que está aquí dirigiendo un equipo negociamos que se mantuviera la protección del arroz de la cebolla del ajo de los pollos de la leche oye con los arancelos tú sabes cuánto tenía el arroz 98% de protección con el de recata con un desmonte porque los gringos dijeron que era todo ellos pidieron en Puerto Rico a mí que le diera una cuota de 40 mil toneladas de arroz digo ¿cómo que 40 mil toneladas de arroz? ¿y de dónde? y me dicen oh pero nosotros tenemos de estadística de enrodo enviado a dominicana y no tenemos un negocio que se llama Inéspre que lo hemos vendido a Inéspre 29 mil toneladas y al comercio digo yo pero eso no está registrado en aduana y yo le digo al jefe negociador que lo conocía de la OMC porque nosotros íbamos cada dos meses a dos meses le decía pero tú sabes que el dato que vale es el de aduana a mí no me importa quién es que haya comprado pero si no está registrado no vale y entonces vino un avión al Johnson el jefe negociador americano para el mundo entero vino aquí a un desayuno con Hipólito Mejía a pedir a Hipólito que había que liberar el tema del arroz y Hipólito le dijo eso no se puede eso es político Omar hay algo que no se nos puede quedar porque no te van a perdonar la gente de la Junta Agroempresarial que tú use este medio para que fije tu posición con respecto son tres cosas que tengo que preguntarte en una sola pregunta tú no respondes rápido porque tú eres bueno en eso la importación de carne de Brasil la carne de Brasil ¿cuánto le generó al Ministerio de Agricultura las comisiones que recibía por la subasta? me refiero a las comisiones no a las primas que tú dices que eso iba al presupuesto y yo creo no tengo por qué dudarlo de ahí se compraron los tractores si todos no lo que se compró no en Tremont y todos esos cuartos iban a Agricultura el ministro tenía dinero para ser proyectivo con los agricultores ¿cuánto le generó Agricultura a eso? y si eso era un dinero que se gastaba con los controles del Estado o a discreción del ministro eso lo quiere saber la sociedad porque son de la gente que llaman y preguntan perdón déjame hacerte la tercera que ya termina ¿y cómo es que tú piensas que el tema ¿qué valor tú le das al tema del consumidor cuando tú mismo aceptas que es posible que es posible lo que fue posible que subieran mucho los productos porque se hace una subasta transparente y todo pero es una subasta de una cantidad que ya el comerciante que va a recibir el permiso sabe más o menos o casi con exactitud a cómo va a vender el producto porque por eso se arriesgan pagar 3 mil pesos por un quintal de ajo por ejemplo o 200 por un quintal de habichuelas pero esas tres cosas no se pueden quedar lo primero el tema de Brasil el tema de Brasil ha generado una gran preocupación del sector ganadero y pecuario en general porque nada más no es ganado de carne ganado de cerdo es pollo es todo miren lo primero que aquí hay que es traer una diferenciación que mucha gente no lo entiende el Ministerio de Salud Pública es quien valida los mataderos no es agricultura ni es ganadería los mataderos o sea la planta y los procedimientos que utiliza en la matanza es lo que se se hace una validación si son compatibles con la legislación dominicana y esto que ocurrió que aprobaron 55 mataderos de un solo vejigazo y yo digo que eso es una decisión que no es política yo no soy político pero es una decisión que no es política y en política pública tú tienes que tener cuidado porque tú tienes un gobierno con un presidente que está dando un esfuerzo de apoyar a los agricultores entonces tú le tira eso de que 55 en primera plana eso generó un chisme grandísimo una vez en el sector agropecuario entonces yo digo pero que necesidad tiene el presidente Abinader de que le echen ese chisme eso lo que se hace lo que yo hubiera hecho es tú vas a prueba dos muy bien y en seis meses más a prueba dos más y después aprueba uno tú lo maneja eso porque esos mataderos cumplen con la normativa nuestra y están pidiendo entrar y ellos quieren entrar pero tú no apruebas sin un vejigado esa es mi opinión ¿qué provoca eso? bueno provoca desasosiego ¿qué puede provocar? no provoca desasosiego en el sector provoca mucha preocupación en el sector ahora bien lo segundo es que no importa que los mataderos estén que los mataderos estén autorizados ahora la labor de agricultura y ganadería de dejar entrar esa carne aquí ¿entendiste? porque esa carne tiene que tener ahora un permiso sanitario una cosa es el matadero una cosa es la carne y si allá hay aftosa y si allá hay vaca loca la autoridad ministerio de agricultura que es jefe del sector agropecorio y jefe de ganadería y tiene autoridad inclusive para suspender al director de ganadería el ministro tiene autoridad por ley en lo que el presidente decide o sea ahora ellos tienen que controlar qué va a entrar aquí eso es la preocupación de eso hay una mire eso es un chisme de carajo que hay con eso y no era necesario segundo tú decías el segundo era el tema de los permisos cuánto generaba los permisos cuando todos los productos todavía subataban generaban cerca de 2 mil millones de pesos al año nosotros entregamos al gobierno más de 12 mil millones de pesos más de 12 mil millones de pesos que desde el punto de vista económico le cuadran bien agricultura porque el presupuesto es bastante bajo ¿verdad? pero yo te estoy diciendo 12 mil millones de pesos que se cobraban como quiera o sea se han vendido siempre la diferencia que ahora va el tesorería nacional con la referencia de que esos se vendían por abajo no la idea es que iba al gobierno el dinero y tercero ¿cómo controlo el precio? cuando tú dices siempre te refieres también en la subasta porque según versiones cuando una gente ganaba una subasta por un monto que dio a veces no tenía la capacidad para traerlo total entonces le vendía alguno a los a los asociados eso no era posible no porque para tú comprarlo te tenía que apositar un dinero y si tú depositamos un dinero ese dinero es el 20% lo va a comprar si tú no podías comprar más lo perdí ok acláreme esto supongamos que se desmonten todos los aranceles bajo el vencimiento del tratado del TLC todo puede todo puede entrar y salir dependiendo de que nos convenga el precio quiero poner el arroz de ejemplo el arroz vamos a suponer que nos cueste a nuestros productores 25 pesos producirlo a poner un número puede ser que sea 15 pero vamos a poner 25 pesos si nos cuesta 25 pesos y a un productor norteamericano le cuesta el 15 pesos el equivalente a 15 pesos va a resultar que el negocio nosotros trae arroz americano porque va a venir más barato ahora pregunta en qué moneda se comercializa el TLC tanto lo que entra como lo que tal en dólares bien qué pasaría si nosotros decimos bueno nosotros vamos a exportar nuestro arroz a 25 pesos el que nos cuesta 25 lo vamos a exportar y lo vamos a vender a 15 pesos pero en dólares el cambio no nos beneficia pudiera ser pudiera ser pero lo que perdemos en la producción no lo ganamos en la tasa de cambio pudiera ser doctor pudiera ser pero recordemos que cuando vienen los productos de allá nosotros perdemos los commodities los productos básicos tienen precio de bolsa hay una cosa y que yo quiero aclarar que es muy importante que el tema del arroz la aprobación del derecata y el desmonte miren lo primero quiero decir en este país en este programa es dominicano que escucha este programa el arroz americano no es harta no llena aquí no llena tú te comes con un plato de arroz americano y a la hora tú tienes hambre es un arroz fofo un arroz que no tiene la naiboa no tiene la naiboa del arroz dominicano el arroz dominicano tú te comes un plato de arroz dominicano y a las 6 de la tarde tú estás alto todavía entonces el pueblo dominicano sabe eso y el pueblo dominicano no come arroz americano si tú le dices que es arroz americano y yo lo pido pedir a ustedes cuando ustedes antes los tiempos de antes Julito usted iba al colmado del barrio donde estaba el saco del arroz americano arriba el botrador american rice u.s. rice entonces que decía el americano no dame del americano busca un colmado que tenga el u.s. rice arriba ninguno lo tiene porque el consumidor americano no lo prefiere porque se ha metido en la psiquis de que eso no jata ese arroz ahora que es lo que está pasando ese arroz llega aquí y lo mezcla con el arroz dominicano porque si no no puede pasar entonces eso es lo primero lo segundo es la industria arrocer dominicana ha avanzado tanto que aquí lo que tiene que hacer el gobierno este gobierno el presidente lo dijo en febrero y cualquier gobierno que venga es proteger a los productores porque el país no puede dejar de producir arroz tenemos 14 provincias arroceras y tenemos más de 300 mil familias lo que pasa es que eso cuesta mucho Omar tiene que venir todos los días pero doctor para los que no lo saben si los gringos no aceptan negociar con nosotros que no están en eso el presidente tiene la capacidad y la autoridad de dos maneras primero según las normas de la OMC y ayer yo estoy haciendo un trabajo para el presidente que me lo pidió ayer anoche terminé tiene la autoridad del presidente de subsidiar a los productores del arroz con un 10% del valor de la producción nacional el valor de la producción nacional son 50 mil millones 5 mil millones de subsidios y lo otro el programa de pignoración hay que aumentarlo y hay que aumentar los costos de producción entre Estados Unidos y nosotros ¿por dónde andan? ahora mismo están más o menos similares y la productividad nuestra es mayor no en algunos creadores es mayor que americana y o igual ahora ve a un colmado o un supermercado en Estados Unidos y te va a encontrar que el arroz que están vendiendo allá es más caro que se está vendiendo aquí señores vamos a dar las gracias a Omar sobre todo eso último que dijo que ya los sacos de arroz no dicen American Rice y tampoco dicen harina Goldwyn se acuerda de harina Goldwyn y harina pan pero vienen de allá las dos cosas gracias Omar bueno gracias doctor y quiero decir que hay instrumentos en el acuerdo está mucha cosa pendiente que también le da la autoridad al presidente de parar la importación de rojo por seis meses hay muchísimas cosas que le pueden hacer gracias